de tres ya faltan más cosas es un retirado un alber mena eso no iba pero bueno hola alber querido bienvenido que bueno estar que estés aquí con nosotros gracias de verdad buenos días a todos los oyentes del mañanero con boli yo como siempre muy contento de visitar a ustedes y de pasar por aquí a dar unas informaciones especiales y hablar con el público alber mi hermano tú estudiaste locución o está en televisión por tu linda cara no fue realmente un accidente muy bonito pero después si tú te comites a esto me falta un tipo que amigo el padre dijo allá afuera la mejor pregunta de toda la entrevista que yo he visto se le hizo manolo al padre por lo menos yo no le faltó el respeto le preguntó una realidad y realmente si escuchan el tono de la pregunta al principio y al final ustedes se dan cuenta que no nada más lo que pasa es que tú sabes que aquí con la falta de contenido les hagan la le buscan la vuelta cualquiera una semana van a durar pero por supuesto y eso sabe que bien la pregunta alber mena siempre se ha corrido los falsos rumores por la calle de que tú la dejabas locas mira una de las cosas que yo detesto de la radio de este país es este morbo personal con los artistas que es un testimonio figura del medio tú tuviste amor o con la que era llenita suerte que era suerte que era que la detesta si no la detestaba como tú entras a los medios llegó a la 27 profesor fue como te dijo un accidente muy chulo sabes que yo tengo una relación bien bonita con eduardo santos estudiamos juntos desde el cuarto de primaria por lo que ya había una relación de familia la familia de jochi santos y mi familia con ellos y bueno un día yo tú sabes que mi norte era jugar béisbol yo estaba jugando pelota yo tenía tú sabes un futuro que prometía ya se habían hablado tú sabes que había un rumrum de que me querían algunos equipos de que me habían ofrecido etcétera y yo por coincidencia de la vida bueno por coincidencia de la vida no dios no lo quiso así tuvo una lesión muy fuerte a los 16 años donde el hombro se me desgarró y no pude recuperarme duré dos años en terapia y todo a los 18 volví pero ya no era lo mismo el mercado ya estaba más complicado yo tenía 18 años ya no estaban ofreciendo tanto dinero yo no tenía el mismo rendimiento al final que tuve que dejar la pelota un día después de eso pues comienzo a estudiar y a trabajar normal un día después de eso pues estoy en la casa de jochi santos de visita como siempre un sábado que nos íbamos para allá a chelchar en la noche y eso y jochi está gozando conmigo de un mueble nosotros en chelcha y él gozando conmigo él me dice al ver pero a ti te sale como un coro divertido el sábado yo digo yo no yo lo que estoy ahí yo estaba desesperado profesor porque ya yo cuando tú dices trabajando normal que es trabajando normal oh profesora sacando grapa en la cancillería y llevando documentos de una oficina para otra pues mi primer trabajo fue en la cancillería ah pero tú nunca viviste de tu cuerpo vas a seguir te pregunto esas son preguntas en artista va a ir a mezclarlo pero que cuerpo eso tú le preguntas en artista y yo entonces ahí jochi me dice te sale un coro divertido yo voy al coro divertido el 2 de septiembre del 2006 y fue la primera vez que yo sentí una emoción o algo que me gustara como me gustaba la pelota ok y entonces ahí si jochi pero mirando a quien tú sentiste eso no pero eso no 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 él dice la oportunidad yo analice y dije pero para yo llegar a ser un jochi santos yo tengo que pasar muchos procesos es igual para yo llegar a grandes ligas tú sabes que te firman tú juegas liga de verano después vas a rookie clase A clase A fuerte doble A triple A y después tú llegas a grandes ligas y yo lo analicé así rápido y entonces jochi me siguió dando la oportunidad y ahí comencé a prepararme lógicamente hice mi curso de oratorio hice mi curso de locución hice mi curso de actuación hice mi curso de producción me interné en chabón 15-20 días haciendo un curso de producción de televisión y de cine o sea ya yo he hecho todos los cursos me fui preparando y hasta aquí entonces ya estamos con el resultado que vamos muy bien gracias a Dios tú sabes sigo con jochi santos hasta ahora he tenido la oportunidad de trabajar con marcas muy importantes en la cual también estoy trabajando todavía he tenido la oportunidad de trabajar en industria del cine y seguimos preparándonos no podemos dejar de prepararnos nunca porque aunque todo está hecho siempre es bueno hacer o que se te ocurra algo diferente esa respuesta es de Tania la respuesta es larga esto no es ya no y te resumí la historia un sueño uno de los artistas tan sensibles no es la respuesta es larga porque como bien tú dices un bonito accidente y ahí fue que te colocaron te sale tal cosa pero tus sueños realmente después que tú encontraste ese gustico del que hablas cómo tú te ves qué tú quisieras estar realizando ahora mismo como artista que te encontraste bueno tú sabes que el sueño de todo artista es seguir creciendo y seguir siendo pero que tú querías ser actor no lo que pasa es que con el mercado de aquí yo no te puedo decir o sea a mí lo que más me gusta lógicamente entre la radio la actuación y la televisión lo que más me gusta es conducir un programa de televisión ok pero tú sabes que el mercado de aquí ahora mismo te da la facilidad de tú hacer radio que también me gusta está el tema del cine que también me gusta pero de las tres cosas como te dije lo que más me gusta y el manager de artista también si tengo la en tu catálogo ¿cuáles artistas tú tienes? yo estoy en la oficina con Don Miguelo Don Miguelo estoy con el poeta callejero bien el poeta callejero perdón y estoy con Leon Williams que es un artista nuevo ¿qué me cuesta ¿qué me cuesta un Don Miguelo a mí? un Don Miguelo ¿qué cuesta? a usted se le acomoda profesor normal normal para el mercado ¿qué cuesta un Don Miguelo? no que Don Miguelo cuesta un 300 300 porque el tema de Don Miguelo acuerda que Don Miguelo tiene una estructura no está bien está bien no hay que justificarlo un poeta poeta ahora ¿qué cuesta? un uno y medio ¿un uno y medio poeta? un uno y medio ok muy bien muy bien ¿a ti te toca un 10 de ahí? si se maneja entre un 10 y un 20 un 10 y un 20 y si no tú hubiese con Don Miguelo 10 y con el poeta 20 no no necesariamente ¿cómo va a ser? no no necesariamente pero se maneja todo en general se maneja así entre un 10 y un 20 y suerte a Dios que ya tú te aquí estaste porque si no te tocaran más cosas la cabeza la cabeza principal del proyecto Don Miguelo es Monyuveres claro ahora también está Omi Campuzano en el equipo que ya tiene un tiempo yo de una forma y Leondi y no Leondi otra cosa Leondi no canta no él sigue con Leondi también de una forma u otra yo siempre he colaborado en la carrera de Don Miguelo yo comencé y duré un tiempo como un año que iba también con Don Miguelo a las actividades pero por un tema de que me chocaban actividades de él y actividades mías no podía ir Don Miguelo es uno de los artistas más exigentes que tiene el mercado si si Don Miguelo las cosas le salen bien a Don Miguelo por la exigencia que él tiene y Don Miguelo no podía yo ir siempre 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 y se buscó una persona como Mi Campuzano que es un tipo que sabe del negocio es un tipo súper responsable respetado en el negocio y pues entonces ahí está todo muy bien tenemos una pregunta a propósito del gran equipo de trabajo que ustedes tienen con Don Miguelo y la estructura ustedes no se han sentado sin él a ver como ustedes le van a amarte el hambre a Don Miguelo Don Miguelo no puede comer comida no es que es un hambre vieja que tenemos toditos nosotros que eso no hay forma wow madre mía jovencito oye y tiene 63 lógico yo no me llevaba 64 hey hey estos tienen cuando están asegurados ya ya hacen chistes ay hey incluso Albert cuando Jochi no está Albert que dirige cosas raras que Jochi no delegaba antes realmente realmente eso es una oportunidad y una bendición tú sabes se hace un trabajo en equipo claro se maneja entre Eduardo y yo lo que pasa es que Eduardo también se ha complicado bastante tú sabes que Eduardo también está en la mañana en radio se casó se complica se casó muchas obras teatrales etcétera entonces yo no yo estoy fijo voy siempre a mi hora y todo Eduardo a veces se complica un poco pero si Eduardo y yo estamos somos nosotros que mantenemos el mando del equipo del mismo golpe ¿quiénes por ejemplo tienen amante? realmente yo ese dato lo que te digo estas son de las entrebritas Manolo pero tú mismo castigate porque eso qué tipo de importancia tiene mira Albert mira César Muñoz que tú amas César Muñoz cuando diga el nombre seguimos en el tema diga otro diga otro esta es la entrevista que hizo un papel de un tiempo oye nosotros hemos comenzado con una checha estaba loca fue una invitada y yo dije wow pero cualquiera te dedica a la canción que yo escribí en un tiempo ¿cuál? y hago yo así mi bigote huele a ti y yo profesor estaba ahí y CDK que es el artista es el compositor de la bachata de Marino eso da pa' todo eso no se rompe estaba ahí en esos momentos un marino castellano estaba ahí y dijo profesor si usted me deja se le escribo a Marino y yo si usted se la deja no ya esa bachata de Marino castellano tengo aquí la guía le puedo poner un ching a usted en el celular porque es la guía oye mi bigote huele a ti y me voy a morir mi bigote huele a ti mi bigote huele a ti para yo frenarte mi bigote huele a ti pa' que porque yo estudié en bellazas mira que me preguntan aquí en el like cual es la razón porque mi bigote huele a ti no le enseñe esta entrevista a tu papá que te saca de los medios seguimos con el mañanero